Wow, mira mi amor, complotmusic.com Te lo dije que estoy puesto pa' ella, yo no me voy sin ella de este party Me la voy a llevar, me la voy a llevar conmigo, adelante de todo el mundo que todo el mundo sea testigo Te lo dije que estoy puesto pa' ella, yo no me voy sin ella de este party Me la voy a llevar, me la voy a llevar conmigo, adelante de todo el mundo que todo el mundo sea testigo Se va con el hijo el moreno que te controla Tú te pasas de piquete, tu flow es de gala Entrate sola, pero no te dejo sola Te voy a poner a sonar conmigo sin pagar payola Soy acostumbrado a ti como el palo de la tambora Te quiero llevar pa'l cielo, pero no es pa' que me joda La suerte mía es que estás desequivocada y muy equilibrada Cualquiera que te vete, hombre, eres afortunada Porque me tienes a mí sin el amor, nadie es nada Lloro tu culo, no es perfecta, tenlo por seguro Cuando tú no estás, me hago una paja, por ti te lo juro Cuando guardo tu leche rica, es porque te gusta Leo lo que quiere, ahorita es como una mascota Que échame en este play y apárame la pelota Yo se da lo que se da, cariño, se me sale el niño Soy flaco y más que un modelo, sin pantaloncito Siempre con dinero, alto perfil, sencillo En cura yo doy la misa y mando a los monarillos Los paratajes se hacen solo en mi coro Tú el mundo asegurando su quilatero Complomusic.com Te lo dije que estoy puesto pa' ella Yo no me voy sin ella, de este party Me la voy a llevar, me la voy a llevar conmigo Me la voy yo cruzo, cruzo la capa de ozono Como Jesús moniteísta y me dicen el mono Prieto pero fino, por no saber el cáncer Pues no soy cancino Mato con la boca, me dicen el asesino Al pan pan, al vino vino, todo lo domino No tengo culpa de ser quien soy, culpa del destino El reflejo del cielo me hace sentir divino Tú me echas y yo te echo, entonces vamos al llano Del aceite ungido que tiene el dominicano Bacano, quieto va pa' la bacana En huelga con la pita voy dando con la macana En operación centella te robo un fin de semana Y si quieres nos quedamos en bávaro o en putacana En exceso y el amor a mi nadie me gana Te pongo a bailar lampada y te grito de gitana La volteé contigo junto, la roja manzana Atrás de ti me meto hasta por ventana Te lo dije que estoy puerto pa' ella Yo no me voy sin ella de este party Me la voy a llevar, me la voy a llevar conmigo Alante de todo el mundo, que todo el mundo sea testigo Te lo dije que estoy puerto pa' ella Yo no me voy sin ella de este party Me la voy a llevar, me la voy a llevar conmigo Alante de todo el mundo, que todo el mundo sea testigo Ultra Mega Universal Monkey el Mega Tipo 2012 Es lo que te digo Yo soy lo que soy Calle